Con una inversión de 1.200 millones de pesos, se dio inicio al plan de mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Valledupar. 1.200 millones de pesos aproximadamente que se están invirtiendo en un plan educativo donde queremos beneficiar a seis instituciones. De igual manera, esta es una petición de la comunidad, de los estudiantes, de los rectores, de los padres de familia. Ahorita estamos aquí haciendo una inauguración, la primera piedra, perdón, de las baterías sanitarias, donde queremos beneficiar a todos los estudiantes de Villacorelca que hace años estaban pidiendo que se les arreglaran estas baterías sanitarias. Y nosotros, lo que llevamos después de esta pandemia, actuamos rápidamente y esta es una prueba de las inversiones que estamos haciendo de parte de la administración municipal. Cerramiento, dotación, cubiertas en la zona rural, también vamos a hacer unas adecuaciones, empatillar la planta de tratamiento, en fin, una serie de inversiones que las hemos venido concertando con los padres de familia y con los rectores. Y que los más beneficiados van a ser los estudiantes de nuestra ciudad. Totalmente tranquilos, con plena confianza y estamos apoyando a las entidades de control para que hagan sus investigaciones. Nosotros que estamos trabajando de la manera transparente y lo que más queremos es que la alimentación pueda llegar a los niños y que estos puedan estudiar tranquila y sanamente. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.